que huele amigos por ahí la mañana ya les estuve grabando el trabajo de la serrín que estuvimos haciendo y pues ese trabajito este se hizo en dos días un día se fue a un día fueron los muchachos a hacer una limpieza le quitaron todas las hojas que tenían las camas todas las camas que miraron que se les puso a serrín ya tenía serrín antes pero le había crecido mucha hierbita y los dueños deciden mejor este poner plástico para que no no vuelva a crecer la hierba de verdad entonces el amigo este me habla y me dice y quiero que me des una cotización por por hacer la limpieza y y este el ponerle plástico y el acerrín y le dije ok está bien fui a verlo y ya le di la cotización yo yo estaba casi seguro que me iba a dar el trabajo porque hace dos años él me contrató para limpiar la casa de su papá que había fallecido y hicimos una limpieza bien grande en la casa de su papá el difunto papá de él hicimos la limpieza y la vendió él vendió la propiedad de su papá y pues este año que pasó me habla y me también fuimos a arreglar un fence que tenía él ahí en su en esa misma propiedad donde fuimos con el acerrín pero esta vez me habla y me dice y quiero esto y dije ok está bien pues es un cliente que ya esté ya se puede decir que ya ya nos tiene mucha confianza y pues nosotros también estamos contentos con por porque él este nos tiene nos tenga confianza verdad entonces ya estamos contentos tanto él como nosotros trabajamos a gusto y se le da un precio este un buen precio se le da verdad para que también él se anime y también para nosotros hacer el trabajo y también este y alivianarnos pues verdad bueno pues entonces a lo que voy con este con este mensajito es que el trabajo se hizo dos en dos días y fue así como lo estimé verdad en dos días creo que se vino tirando 7 más 7 14 15 se vino tirando cerca de casi 20 yardas de acerrín ok 20 yardas de acerrín entonces este por ahí para los que tengan duda por ahí para los que tengan duda cuando se cobra por yarda bueno pues entonces se cobra 125 por yarda por ahí para los que quieran hacer el jale 125 bueno eso es lo que yo quiero cobrar y ese es el precio que me a mí me resulta y que yo veo que me queda ahí para las cocas que por cierto este me acaba de tomar una ahorita aquí y aquí estaba sentado haciendo tiempo y pues quería este compartir eso con ustedes bueno a mí me resulta por 125 cada yarda amigos a ustedes ustedes pueden cobrar lo que ustedes quieran en verdad si ustedes si el cliente se deja y y usted puede cobrarle 200 300 por yarda aviéndeselo verdad no no quiere decir que usted va a hacer lo que yo estoy diciendo no yo estoy compartiendo lo que yo hago eh y si y si le puede funcionar hay algo de lo que estoy diciéndole que bien si no le funciona amigo entonces no lo no lo use usted 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 tiene que aprender a hacer las cosas por su propia cuenta va a cometer muchos errores y va a llegar al momento que usted va a este va a ir aprendiendo de todos esos tropiezos de todos los tropiezos bueno a mí me resulta con 125 entonces si tiramos 20 yardas ahí multiplique por 125 ahí va a tener los resultados de cuando se le cobró más 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 lo de dos días de trabajo perdón más los de dos muchos muchachos que fueron a hacerle este la limpieza y más aparte le cobré cercas casi cerca de 400 por por lo del plástico que se le puso verdad porque los plásticos están carísimos bien caros amigo bueno pues entonces este eso eso fue lo que quise compartir con ustedes hoy espero que hayan aprendido algo algo de ahí y si no y si a lo mejor usted es uno de los que ya saben mucho más comente por ahí comente por ahí amigo para que nosotros aprendamos algo de usted verdad y si y si usted no sabe y quiere aprender pues ahí siga mis videos siga los videos de otros muchachos por ahí de los otros compas que también suben muchos videos por ahí este un amigo me acaba de preguntar ayer hace unos dos días creo me estaba preguntando que que él miró uno de mis videos donde yo dije que me habían multado por unos trabajos que hice verdad entonces en el comentario él me pregunta que si podía compartir con él de que se trataba la multa bueno mi amigo pues espero que tú mires este video la multa se trataba o se trató mejor dicho yo hice reparación de irrigación ok repare muchos espringos ahí aparte de eso conectamos el backflow que otras cosas hicimos ahí hoy tiramos semillas verdad tiramos semillas en frente de la casa bueno pues la ciudad a mí me dejaron hacer el trabajo yo no pasó nada en ese momento nadie me dijo nada que que ahí va la multa no 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 yo hice el trabajo afortunadamente yo contraté un plomero para que hiciera ese trabajo para que me conectara el backflow verdad este yo contraté un plomero y este yo me aventé lo de los arreglo de los espringos porque pues realmente no no estaba difícil yo yo casi casi se puede decir que la gente que anda en las yardas casi mucha gente sabe hacer eso o sea no es un trabajo difícil entonces yo me aventé eso y y resulta que como a los no estoy seguro si a los 4 5 6 meses me empiezan a investigar y me me hablan me hablan allá del del ccb y me dicen hey sabemos que tú o primero perdón espero que mi video no se vaya tan tan lejos porque la verdad no me gusta que mis videos tengan tantos minutos pero rapidito les voy a decir este antes de eso el cliente al que le hice el trabajo me hablo y me dice hey luis me están investigando por por los servicios que tú hiciste aquí que les digo y yo me quedé híjole pues que pasó este le pregunté que le dijeron y me dicen me hablaron del ccb y me dijeron que si quien me hizo este trabajo y que cuando me cobraste y pues no sé si hice bien pero afortunadamente yo aquí tengo el invoice que tú me diste cuando me hiciste el trabajo y hace los días ellos entonces imagínense si yo les hubiera vendido el ccb si yo les hubiera dicho en yo le cobre supongamos 300 dólares por esto y esto y esto el ccb ya tenía toda la información mis amigos ellos ya tenían la información mía del invoice que yo le había dado a la señora pero la señora me me este me echó el pitazo para acá y me dice hey ya le di las informaciones a ellos porque me lo pidieron y yo dije ok está bien no pasa nada lo que se hizo se hizo y y si se tiene que pagar multas pues hay que pagarlo verdad bueno pues entonces el ccb me empieza a hablar a mí me dice hey este hiciste trabajos aquí de backflow irrigación tiraste semillas y emparejaste estierros aquí hiciste un desmadre verdad de trabajos y tú no tienes la licencia para eso entonces pues yo bueno también quiero aclarar que la licencia que yo tengo es la del ccb ok que es lo que viene siendo la de construcción y y pues yo no tengo la licencia para estar cambiando backflow o hacer irrigación o cosas de esas yo no tengo esa licencia amigos entonces es por eso que me dieron la multa me hablan y me dicen hey hiciste estos trabajos y queremos queremos que nos compruebes cuando le cobraste a esta señora eso es lo que me estaba diciendo el vato pero el vato ya tenía la información porque la señora ya me había dicho a mí que ya le dio la información a ellos entonces bueno ya este yo le digo bueno pues mira yo le cobre esto y esto y esto y si le hice todos estos trabajos ok pues entonces sabes de que por cada cada delito que cometas es es tanto y tanto el caso es que me cobraron creo que cerca de dos mil dólares por la multa mis amigos verdad les me cobraron más o menos si no no recuerdo exactamente los números pero por ahí ando y pues creo que no es la primera vez que me han multado me han multado de otras cosillas por ahí pero pues ahí están espero haberte contestado correctamente lo que quería saber mi amigo esa fue la razón por la que me multaron y y este pues ya pagué mi multa eso fue desde hace dos años creo dos años no me acuerdo y y pues entonces ya cuando habló el ccb conmigo me hablan del ccb y me dicen que que este esto de una vez te vamos a dar un warning y decirte que que esto es lo que tú puedes hacer y esto es lo que no puedes hacer verdad y pues la verdad estuvo bien que me han ganado la multa porque porque pues aprende uno muchas cosas ahí aprendí que es lo que realmente yo puedo hacer con mi licencia y que es lo que no puedo hacer y si quiero hacer otras cosas sé que es lo que necesito sé sé exactamente ahorita que es lo que necesito hacer para poder hacer otros trabajos verdad entonces pues se aprende mucho se aprende mucho mis amigos pues el video ya se está alargando mucho este pues ahí los dejo cuídense saludos por ahí para todos ustedes si ustedes quieren hacer jardinería así así completamente lo que es jardinería de landscaping pues yo les recomiendo que saquen el el lcb verdad yo tengo el ccb hay que aclarar eso ccb y el otro es lcb ¿verdad? hay dos licencias ahí en una se puede hacer tanto y en la otra se puede hacer tanto entonces ahí como que desventajas y desventajas en las dos licencias bueno mis amigos pues ahí cualquier otra información ustedes métanse al al ccb al ccb ahí en línea y investiguen ahí pueden encontrar muchas informaciones de lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer saludos para todos cuídense regálenme un like suscríbanse comenten cuéntenme qué es lo que están haciendo ahorita amigos yo les cuento que tengo mucho trabajo gracias a dios estamos bien ahorita de salud también el coronavirus no ha llegado por aquí bueno al menos en mi en mi familia ¿verdad? pero se escucha por acá rumores de que anda por acá cerca amigos pues cuídense ahí los dejo hasta mañana a ver qué a ver qué nos espera para mañana